¡Hey amigos! ¡Saludándolos como cada semana! Les doy la bienvenida a su programa La Ventana, espacio donde las mejores bandas locales se presentan cada semana. Yo los invito a que se queden con nosotros porque el día de hoy tenemos la presencia de un grupo que nos va a poner a bailar, que tienen el talento en la sangre y yo no les voy a comentar nada más. Ustedes recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo que es laventana.guascalientes.gov.mx para que nos manden sus comentarios y a ti también te gustaría formar parte de esto. Es el medio por el que lo puedes hacer. Ahora abrimos la ventana para recibir al grupo Playa Despertador. Hoy no tengo sueño, quiero quedarme despierto pensando en ti. Quiero mirarme en tus ojos, besarte la boca, no escuchar tu aliento. Respirar, quiero soñar despierto, querer que a mí me toca tu calor y tu olor, tu color y sabor. Especialmente, quiero soñar despierto, querer que a mí me toca tu calor. Hoy no tengo sueño, hoy no tengo sueño, quiero quedarme despierto pensando en ti. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Quiero mirarme en tus ojos, besarte la boca, no escuchar tu aliento. Respirar, quiero soñar despierto. Respirar, quiero soñar despierto, querer que a mí me toca tu calor y tu olor, tu color y sabor. ¡Mucho! Aguantación. Usa trabajar esta misma época, sino con 80 años. Bebé. Basilica. Aguantación. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, yo soy Pepe, toco la guitarra y voces en Playa Despertador. Yo soy Daniel y toco el saxofón en Playa Despertador. Yo soy Ivani también, toco el trombón en Playa Despertador. Hola, yo soy el colado de Capuchino y toco el Guido. Platíquenme, ¿cómo es que inicia Playa Despertador? Playa Despertador inicia haciendo composiciones de a sonlista y poco a poco se fue formando el grupo, hasta la fecha seguimos formándonos, acabamos de renovarnos día con día. Y pues ya tenemos como 5 años, en realidad como 7, pero ya sí tocando como 5. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mientras más quiero, más te quiero Más te quiero, quiero más, más te quiero La composición está a mi cargo y como musicalización pero cada uno pues tiene como la libertad de hacer lo que le plazca siempre y cuando se encaje, tocamos como ya viste, tocamos muy variopinto tocamos cumbia, tocamos electro, tenemos unos trip hops escondidos y ahí, pues hay de todo en playa Tengo el mundo entero, pa' pasear por donde quiero Árboles y flores y millones de colores, pa' pintarte mil canciones Lluvias de esperanza, ríos de risa, montañas de sabores y no tengo brisa Tengo aire, tengo brisa, nubes de alegría que se pintan con el sol La mañana fresquecita, la orillita del mar para oírte respirar Es de noche y el espacio sidera Con planetas y cometas Más galaxias, papiaca, la luna y millones de estrellas Tengo océanos de sonidos Tengo océanos de sonidos Con mareas de color A llevarme en tu barquito E inundarlo de sabor Tengo lo que necesito Tengo lo que necesito Y me voy cuando me voy Me voy cuando me voy Me voy cuando me voy Si me preguntas ¿Qué me falta? Si me preguntas, ¿qué me falta? Solo me faltas, solo me faltas, solo me faltas tú. 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 Solo me faltas tú.